75 asesinatos, 83 víctimas de violencia ocular, 28 víctimas de violencia sexual se han registrado en el marco del Paro Nacional 2021, catalogado como uno de los más fuertes que ha tenido Colombia. Hemos sido víctimas muchas veces de la represión por parte del Estado, que ha sido sistemática y que ha sido evidentemente criminalizatoria contra el movimiento social. Estuve privada por hacer parte del Paro Nacional el año pasado. Tuve un impacto acá en la nariz de una granada, de un gas lacrimógeno de más o menos como 10 centímetros. Como senador de la República y como líder campesino yo rechazo esa forma de intervención y de represión de la protesta social. Integrantes de la primera línea, colectivos de familiares de personas privadas de la libertad y organizaciones sociales fueron los protagonistas de un encuentro histórico donde manifestaron la necesidad de ponerle fin a la persecución del Estado.